Derecho, salta Claudio Arseno, el auxiliar de Diego Alonso. Está pidiendo un cambio de alto. Viene el centro, Jal. ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 Se le mete bien a la espalda y es lo que hace chocar el balón. Sí, se jalan, se jalan, pero los dos, los dos se jalan. Es una jugada muy de un centro delantero. Merecido para un jugador que ha, hasta el momento, se ha movido por todos lados. Hay un jalón de Franco Jara sobre Basanta. A los 16 minutos, tercer gol en la liguilla. El noveno de la temporada para el Cordobés. A los 15 minutos, casi 16. En un servicio desde el costado izquierdo. El noveno de Carlos Sánchez. El Noveno de Carlos Sánchez. El Joven. El noveno de Carlos Sánchez. Gracias por ver el video.